... Quiero decirles que para mí es una satisfacción participar en este simposio, en el que prestigiosísimos especialistas en dermatología de todo el mundo van a exponer y a contrastar los más recientes avances en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer de piel. En la red pública de la Comunidad de Madrid hay nada menos que 34 servicios de dermatología, uno en cada hospital. Y esta oferta se complementa con la extraordinaria también de la sanidad privada. Todas cuentan con las tecnologías diagnósticas que son necesarias, las más avanzadas, y cuando ya se requiere la cirugía, con también técnicas de vanguardia, como puede ser la cirugía de Mons. Luego están los departamentos de oncología médica, que también complementan el trabajo de los dermatólogos cuando los casos los requieren. Y sobre todo, y lo más importante, que yo tengo que decir hoy aquí de nuevo, es verdad que lo he dicho muchas veces, que lo fundamental en la sanidad madrileña es que los médicos que trabajan en ella tienen una magnífica preparación, hacen un excelente trabajo en lo profesional y en lo humano para que los pacientes recibamos siempre una atención de primer nivel. Y por ello, yo, en nombre de todos los madrileños, lo que quiero es agradecerles que hayan elegido Madrid para este evento tan importante. Muchísimas gracias.